muy buenas a todos chicos qué tal estáis espero que muy bien yo soy cedrax y bien verás un vídeo más de pain glory estamos en clasificatoria así que vamos a ver qué personaje nos pillamos el carril pues y me cojo selva o pagar selva o pagar selva o pagar a ver me da igual cual cogerme la verdad porque os voy a traer con los dos voy a selva o pagar por nadie o pagar no mira madre mía estamos jugando contra lans contra el club contra el extrem y nuestro equipo está formado por por tres un ringo y yo fin los tres estamos con tier 2 y los otros están en bragas menos cruz que tiene tier 2 pero bueno eso no tiene nada que ver la tier el traje pero bueno está muy guapo el fin es estoy viendo que lo adquirió el otro día en el abriendo cajas vale vamos a ello pam 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 vale contra crurilas pues creo que no hace falta para allá vale a ver si se lo carga rápido el fortres se cogió el pergamino no se ha enterado que no me lo quiero hacer de cristal macho pero si me lo pides vale 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 quiero ver lo que se compra el fortres a ver no se ha comprado nada no me pillaré botas tres minas y una poción según veis han cambiado aquí la colocación de minas está muy guapo vamos a poner otra mina ahí una más aquí vale fortres muy buena está en peligro Ringo vamos a por cruz cuidado 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 madre mía todo lo que le he quitado al cruel yo creo que si me hago cristal un poco de daño puedo hacer de counter mierda aunque el fortres también puede hacer lo suyo ese fortres vale 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 voy a hacerle ahí vale 7 para atrás a ver uff se ha hecho vale yo me voy para la base voy a pillarme un poquito de cristal voy a hacerme el aftershock la verdad tengo curiosidad de ver que leches pegó ya nos está robando bichos el hijo puta y voy para acá vale el fortres parece que quiere que yo me lo haga de cristal la verdad que no está mal de todos modos el fortres también sale a daño de cristal voy a hacer la minión para ayudar a Ringo madre mía que leches pegó es que es normal como me haga bien de cristal 3, 2, 1 vale está ahí pero bueno no creo que vayan a por él voy a vender esto 1, 2 3 vale el fortres ha vuelto aquí lo bueno que las minas aún están ahí en su sitio como no va a ir mucho para allá eso es un buen sitio para poner la mina vale voy a poner eso ahí que ya no llevo máquina que ya no llevo el contrato vale no te flipes con el oro vale vale está el cruel ahí vale vale por si quiere escapar buena vamos a hacerle pulpa a la torre un poquito vale buena se sacrificó pues yo voy a seguir farmando vamos a prepararnos el fortres está haciendo la defensa contra el cruel si no me equivoco y si no lo está haciendo muy mal vale vamos a pegarle según ve la skin está muy guapa a mí me gusta mucho vale vale a ver si la gold mine está bien vale está perfectamente yo me tengo que llevar los bichos tío no tío no me los quites me los estás quitando tío me los estás quitando tío eso no me gusta vale buena buen intento vale me ha podido haber hecho el aftershock pero voy a pasar un poquito del tema voy a ponerme daño de cristal para compensar que no me lo he hecho puto cruel vamos buena hemos hecho un buen trabajo vale vamos a ver ahora que estrell también quiere caña de la buena pero bueno voy a dejárselo a Ringo tenemos que recuperar en la jungla la jungla del farm uff estamos bastante mal de farm estoy muy mal de farm estoy muy mal de farm tío pírate para allá vamos a meter un gancho cruel tío por fin tío buena por aquí está el cruel que mal lo he hecho por favor vale bueno esto no me hace falta de momento voy a pillar unas minas y dos pociones vamos a salir se podrán hacer esta no lo he creado el fort 3 como va a hacer 52 57 vale va bien estamos recuperando farm aquí vale yo voy para allá a ver si le robo la mina le maté y le voy a quitar la mina vale vamos a ver vamos a ver como va nuestra pam 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 ahora si que me voy a coger un poco de cristal más corre 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 voy a intentar aguantar aquí vale 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 buena se la ha cargado seguro se estará quemando o algo vale vamos a ver a cruel a ver si alguno se está haciendo alguna defensa rara no por lo visto no voy a mejorar mis botas ahora vamos a vamos 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 a coger un poquito más de cristal hemos empezado un poquito perdiendo pero aún así nos estamos recuperando vale 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 muy bien estoy al 12 vamos para acá perfecto ya los tenemos buena 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 vamos aquí vamos a entrar a la torre me voy a por la mina vale 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 ya nos vamos no lo hagas no lo hagas no lo hagas vale vale me meto para acá Vamos a por el Krull Vamos a por ese Vale Vamos a por este Vamos a darle duro Vamos a darle bien Madre mía, estamos Sacándonos la pija que hay en la partida No está mal, 6 kills Aún así No tenemos ni idea Hoy en el Fortress estamos un poco mareados Uno con el otro No sabemos lo que quiere el otro Pero igualmente no salen las cosas bien ¿Me podría hacer el Frostboot? Me va a hacer el Frostboot, ¿por qué no? A ver, dos pociones Y a darle caña Vale, a ver si viene el Fortress Le voy a meter el gancho al Ringo No, ahí está Vale Madre mía Me ha destrozado Vienen esos Como se ha escapado El hijo puta Del Fortress Me ha hecho mucha gracia 750 Muy buena Fortress Una polla Madre mía Vale Nos hemos hecho todas las torres Perfecto Perfecto Vamos a meternos un poco de esto Defensa de arma Vale Vamos para allá No tenemos todo controlado Nuestra jungla llena de minas El enemigo A punto de palmarla A punto de palmarla A punto de palmarla Deberíamos ir a reventar Vamos a por Krul Vale Hay mucho daño ahí Que venga aquí El Fortress No me diga que se lo está haciendo Ya se lo ha hecho Que grande Tío Hostia Si le meto el gancho Hostia Me ha gustado mucho La verdad No me lo esperaba Que pensé que el Krul Le iba a matar Aún así Ha salido una partida Bastante interesante Así que bueno Antes de acabar Vamos a ver si Tenemos algún cofre Yo que sea de alguna misión Esta actualización Ha sido la mejor Hasta la fecha A mi punto de vista Vale Nos ha dado Bueno Experiencia Vamos a ver Vamos a abrir Este cofre Y acabamos el vídeo Y acabamos el vídeo Nos dan 25 de gloria Y una carta asquerosa Vale Bueno A ver Vamos a hacer esto También a ver si Con este cofre tenemos más suerte Si 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 Oh shit Oh shit Vale Esto no lo puedo saltar el vídeo Que pena Bueno si si he podido Si he podido Ya me hubiese rayado Otra carta que no me gusta Es malísima Y 20 de gloria Por favor Gana partida rápida Bueno 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 chicos Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis de dejar vuestro comentario Vuestro like Vuestra suscripción Y nos vemos en la próxima Adiós